1, 2, 3, eh Hola, soy Javier Castro de Económetro Vudú Estoy aquí con Nitro, un nuevo guitarrista Es un placer presentaros un nuevo trabajo El número plateado aquí en la familia de Mariscal Rock Para toda España, Latinoamérica Queremos presentaros El nuevo vídeo dirigido por Juanma Gajo Ulloa La flor del tiempo para todos vosotros Con muchísimo cariño para toda la familia